bienvenidos amigos del canal os dije que era pan para hoy hambre para mañana y que tarde o temprano iremos viendo audiencias más normales más más subidas para el programa de son soles jonegas y ahora son soles y veremos a sálvame que si tendrá días buenos porque tenga una entrevista en amare aldón porque se peguen desde las 4 de la tarde cebando y claro juegan con esa baza de esta vez de las 4 de la tarde cebando y queráis que no el que va haciendo zapping al final si van cebando picando y poniendo titulares en grande a 7 de la tarde por ejemplo como ayer va a despotricar carmen borreco contra la nuera al final ese tipo de cosas hace que la gente pique no obstante ayer ya os digo que y ahora son soles acabó por encima del sálvame naranja que es con el que coincide y bueno vamos a ver un poquito cómo fueron las audiencias porque además joaquín el novato 18 con 8 brutales audiencias baja el ritmo porque no todo va a ser 20 por ciento pero siguen una liga inaccesible para pesadilla en el paraíso que estamos hablando de un 11,5 por ciento o sea podéis fijarse que más de seis puntos de diferencia con lo cual hacen por como dice el titular inaccesible no inaccesible que sean que jueguen en la misma liga no el programa antena 3 vuelve a golear al resto de ofertas pese a marcar su dato menos potente hasta la fecha por su parte el reality de tele 5 ganó una décima pero sigue teniendo apuros para superar la barrera del millón de espectadores es decir que ni siquiera llegaron a la barrera del millón de espectadores no bueno la noche del miércoles sigue siendo cosa de joaquín el novato el programa de antena 3 se apuntó a esta jornada su cuarta victoria incontestable de otras tantas posibles reafirmando así su exitosa trayectoria en estos primeros compases de temporada y eso que el formato conducido por el futbolista joaquín sánchez anotó este miércoles su dato menos potente hasta la fecha al promediar un 18 con 8 de cuota y un millón 937 mil espectadores estamos hablando de rozando los dos millones en su peor dato en con su encuentro con anna milán cinco puntos y 600 mil seguidores menos que los que obtuvo con su charla con pablo moto la semana pasada hombre también depende de las personas que vayan no podemos comparar una conversación a lo mejor con anna milán con todos mis respetos por supuesto que el buen rollo que ya sabemos que tienen entre él y pablo moto porque han estado en el hormiguero o sea ahí se esperaba se esperaba lo que se esperaba claro que son brutales no es que tuvieron dos millones y medio pero es que eso fue brutal es decir cada vez que vaya a pablo moto lo van a petar porque porque ya han coincidido en el hormiguero muchísimas veces joaquín y es un dúo que gusta no bueno eso sí que un dato como éste que haría que joaquín el novato líder destacado en cualquiera de las siete noches de la semana sea el menos potente del programa dejará clara su buen hacer hasta el domingo y también la exigencia que marca sus rivales si quieren al menos plantarle cara algo que ninguno ha conseguido hasta el momento empezando por pesadilla en el paraíso 11.5 que al menos este miércoles subió 8 décimas con respecto a su anterior gala como sabéis están metiendo gente nueva gente escogida de dos muy potente el novio de bea en fin el cosita sea la bea que es novia de danny están metiendo a manuel de ley las tentaciones que se llevaba muy bien con este y si en el pisito de solo sola en fin estamos intentando dar con la tecla no pero bueno vamos con la audiencia que sé que os interesa muchísimo pasapalabra como siempre antena 3 a las 9 de 5 con 3.853 mil espectadores y un 31 con 3 por ciento de chair fue el minuto de oro la cal por cadenas en el día de ayer antena 3 16 por ciento nada más y nada menos 12 con 5 35 eso hace que el mes pues bueno con prácticamente dos puntos de diferencia 12 con 4 para tele 5 14 con 2 para antena 3 y ya terminando el mes evidentemente es poco se puede hacer ahí no bueno el hormiguero con chino a 18 con 82 millones 579 mil espectadores fue lo más visto del prime time junto con joaquín el novato 18 con 8 y un millón 937 mil espectadores y pesadilla en el paraíso que aunque sube un poquito no deja de ser prácticamente 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 la mitad de lo que vieron a joaquín prácticamente no un millón 75 mil espectadores poquísimo no poquísimo pero bueno vamos con la sobremesa que era lo que por lo que habíamos empezado a analizar esto y es que tenemos aquí en antena 3 que son los líderes de toda la tarde amar en tiempo es para siempre 12 con 1 1 millón 48 mil digamos que lo más flojo que tiene de la tarde antena 3 que coincidiría más o menos con el limón 11 con 1 millón 65 mil es decir no obstante amar es para siempre está por encima vamos con tierra amarga 16 con 4 1 millón 269 mil que coincidiría con parte del limón con parte del limón y parte del no con el naranja con el naranja coincidiría en concreto con un 14 con 3 1 millón 170 mil y el naranja la última hora del naranja con este 14 con 3 1 millón 170 mil coincidiría con él y ahora son soles de pleno de lleno 15 con 3 y 1 millón 249 mil por lo tanto y ahora son soles pues con un punto un punto de diferencia sube y además con más espectadores no con algo más de 100 mil espectadores con lo cual bueno algo menos de 100 mil espectadores perdón con lo cual pues se alzaría con la tarde de ayer o sea de tres tardes lleva dos tardes ganadas y ahora son soles y una sálvame sálvame el naranja bueno el sálvame sandía 10,5 millón 143 mil que coincidiría con pasapalabra que no tiene nada que hacer no 24 con 5 y más de 2 millones 600 mil espectadores no bueno amigos estas son las audiencias me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo y